¿Qué carácter se esconde tras los celos? Si quieres averiguarlo, mira este video. ¿Por qué temo que me superen? En junio de 2019, acepté la nueva obra de Dios y luego comencé a regar a los recién llegados. Algunos estaban muy agradecidos tras recibir mi ayuda. Por eso estaba orgullosa y me consideraba apta para este deber. Ajá. Más adelante, recibí a una recién llegada y al principio la regué con diligencia. Pero más tarde, noté que entendía bien las cosas y progresaba muy rápido y en las reuniones sentía que el entendimiento que compartía era bueno. Pensé que pronto iba a superarme y luego la líder le pediría que regase a todos y yo no sería necesaria. Con esto en mente, no quise regarla bien y limité mi trato con ella. Una vez, la líder me preguntó sobre esta recién llegada. Dijo, necesitamos personal de riego. ¿Es apta para ser cultivada? No quería cultivarla porque ella entendía muy bien las cosas. Y yo temía que se convirtiera en líder y estuviese por encima de mí. Así que le dije a la líder, me falta discernimiento. Mejor investiga en otro sitio. Cuando oí que la líder había ido a hablar con ella, me sentí muy celosa y asustada. Y pensaba a menudo, quizás la cultivarán y ascenderán y me sustituirán. Más tarde, la iglesia se dividió y ella se fue a la otra iglesia. Ajá. Unos meses después, supe que se había convertido en líder de iglesia. Me sorprendió lo rápido que había progresado. La felicité y dije que me alegraba. Pero en el fondo, le tenía celos. ¿Por qué se convirtió en líder tan rápido y yo seguía siendo personal de riego? Como estaba insatisfecha, me esforcé mucho en regar a los recién llegados para demostrar a la líder que yo era apta para ser líder de iglesia. ¿Notaste entonces que había algo incorrecto en tu estado? Sí. No, no me di cuenta. Más adelante, también me eligieron líder de la iglesia. Pero aún tenía celos y veía a alguien mejor que yo. Una vez, hablé con los líderes y diáconos sobre el apoyo a los recién llegados. Y la diaconisa de Evangelio compartió sus ideas. La líder superior y los líderes de grupo dijeron que sus sugerencias eran buenas. Decidimos regar a los nuevos según las sugerencias de la diaconisa. Y fueron muy eficaces. Los recién llegados venían a las reuniones. Gracias a Dios. La diaconisa de Evangelio predicaba el Evangelio de manera eficaz. Esto me puso algo celosa. Pensé, la diaconisa de Evangelio predica mejor que yo. Tengo que mejorar y aprender más. Le pregunté a la diaconisa cuánto tiempo llevaba cumpliendo su deber. Y me dijo, seis meses. Me sorprendí, ¿solo seis meses? Estaba avergonzada. Yo había aceptado la obra de Dios Todopoderoso hacía dos años antes que nadie en el grupo. Pero era como una principiante carente de ideas. Después, siempre me comparaba con ella. Al ver que era una obrera hábil, con buenos métodos y modos para el seguimiento en el trabajo, la envidiaba aún más. Pensé, si ella siempre tiene buenas ideas sobre el trabajo, la líder superior verá que su calibre es bueno y la formará para líder. Entonces, ¿ella ocupará mi lugar? Una vez, la diaconisa de Evangelio estaba ocupada y faltó a una reunión. Después me preguntó qué habíamos aprendido en la reunión. Como no quería contárselo, dije que lo había olvidado. Cuando tenemos celos de los demás, no pensamos en cómo ayudarles. Cierto. Después vi que la líder superior compartía mucho con ella y casi nunca conmigo. Eso me molestó. Pensé, si no me hablas, no cumpliré mi deber. En ese momento, quería un deber donde me pudieran admirar. Pensaba que, si predicaba el Evangelio de manera eficaz, los hermanos me tendrían en alta estima. Así que comencé a predicar el Evangelio y dejé de lado el trabajo de riego. La líder superior me envió un recordatorio para que resolviese las dificultades de los recién llegados. Y yo contesté, Ah, sí, iré a verlos pronto. Pero quería predicar el Evangelio y no fui. Durante ese tiempo, los problemas de los nuevos no se resolvían a tiempo y las reuniones eran irregulares. La líder superior me envió un mensaje preguntándome por qué no asistían y si yo tenía alguna dificultad. Y le conté mi estado a la líder. Ella me dijo, Como líder, eres responsable del trabajo de la iglesia, en especial del riego, que es muy importante. No puedes ser superficial ni salir del paso. Lo que la líder dijo me hizo llorar. Sus palabras me resultaron muy duras. No notaba mis esfuerzos por predicar el Evangelio. Más tarde, empecé a pensar en mi actitud hacia el deber. Durante mucho tiempo, me preocupaba que los recién llegados fueran mejores que yo y no quería que me superasen. Para mantener mi cargo y ganarme el respeto de los hermanos, no los regaba bien. Y no animaba a los recién llegados con buen calibre a cumplir su deber. No cumplía con mi responsabilidad. Pensé en las palabras de Dios. Algunos temen que otros sean mejores y más elevados que ellos, y obtengan reconocimiento mientras ellos son ignorados. Por eso atacan y excluyen a los demás. ¿No es esto tener celos de talentosos? ¿No es egoísta? ¿Qué tipo de carácter es este? Es malicioso. Pensar solo en los intereses propios y satisfacer los deseos propios sin considerar a los demás o los intereses de la casa de Dios. Las personas así tienen mal carácter y Dios no las ama. Ahora todos cumplís con el deber a jornada completa. No estáis limitados ni atados por la familia, el matrimonio o la riqueza. Ya habéis salido de eso. Sin embargo, las nociones, las imaginaciones, el conocimiento y los objetivos y deseos personales que se os han metido en la cabeza siguen igual. Por eso, en lo que involucra reputación, estatus o notoriedad, Cuando oyen que la iglesia planea promover diversos talentos, todos os emocionáis y queréis siempre distinguiros, ser reconocidos. Todos quieren pelear por el estatus y la reputación. Y se avergüenzan, pero se sienten mal si no lo hacen. Cuando alguien sobresale, sienten celos, odio y resentimiento. Pues piensan, ¿por qué yo no puedo sobresalir? ¿Por qué siempre se llevan la gloria a otros? ¿Por qué no me toca nunca a mí? Y cuando sienten resentimiento, tratan de reprimirlo, pero no pueden. Oran a Dios y se sienten mejor un rato. Pero cuando vuelven a vivir esta situación, aún no pueden superarla. ¿No muestra esto una estatura inmadura? ¿Quién cae en semejantes estados no ha caído en la trampa de Satanás? Estos son los grilletes de la naturaleza satánica que atan a los humanos. Amén. Amén. La palabra de Dios reveló mi estado con precisión. Detestaba que fueran mejores que yo o me superaran. Cuando conocía a recién llegados con buen calibre, temía que me superasen y ocupasen mi lugar. Por eso no quería regarlos bien. Ni que la líder los cultivase. Especialmente al trabajar con la diaconisa de Evangelio y ver que su prédica era efectiva, que siempre hacía buenas sugerencias, y que la líder superior le hablaba del trabajo, la envidiaba y me comparaba con ella, y predicaba para que la líder superior me notara. Solo pensaba en mi propio estatus y en la alta estima de los demás. No cumplía mi responsabilidad como líder. Dios quería que yo regase a estos recién llegados para que se afianzaran en el camino verdadero. Pero yo no consideraba la voluntad de Dios solo mi reputación y estatus. Y como no regaba ni apoyaba a los recién llegados, asistía a las reuniones de manera irregular. Estaba haciendo el mal. Empecé a reflexionar sobre mis metas en el deber. ¿Lo hacía por el bien de Dios o por mis propios intereses? Si trataba de satisfacer a Dios y considerar los intereses de la iglesia, querría formar a más personas para que cumplan su deber. Pero yo no lo hacía. Envidiaba y suprimía el talento y deseaba que la líder no notara a esta gente. Cumplía mi deber exclusivamente por mi posición e intereses. Fui tan egoísta. ¿Cómo lograste dar un giro a este estado? Cuando una hermana descubrió mi estado, me envió un pasaje de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice, Esta es la marca de haber deshonrado a Dios. Dices, No he hecho nada para oponerme a Dios. ¿Cómo he deshonrado a Dios? Todas tus ideas y todos tus pensamientos son malignos. En las intenciones, objetivos y motivos que están detrás de tus acciones y en las consecuencias de lo que haces, en todas las formas posibles, estás satisfaciendo a Satanás. Siendo su hazme reír y dejando que obtenga algo de ti. No has dado en absoluto el testimonio que deberías dar como cristiano. Eres alguien que pertenece a Satanás. Deshonras el nombre de Dios en todas las cosas y no posees un testimonio auténtico. ¿Recordará Dios las cosas que has hecho? Al final, ¿qué conclusión sacará Dios acerca de tus actos y del deber que llevaste a cabo? ¿Acaso no debe salir algo de eso, algún tipo de declaración? En la Biblia, el Señor Jesús dice, Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Por qué dijo el Señor Jesús esto? ¿Por qué muchos de los que predicaban, expulsaban demonios y hacían tantos milagros en el nombre del Señor, se convirtieron en malhechores? ¿Por qué no aceptaron la verdad expresada por el Señor Jesús? No cumplieron sus mandamientos y no albergaban amor por la verdad en su corazón. Solo querían canjear su trabajo, sufrimiento y sacrificios por el Señor para obtener las bendiciones del reino de los cielos. Eso es negociar con Dios. Y es usarlo y engañarlo. Por lo que el Señor Jesús los aborrecía, los odiaba y los condenaba como malhechores. Hoy en día, la gente está aceptando el juicio y el castigo de las palabras de Dios. Pero algunos todavía buscan reputación y estatus. Siempre quieren destacar. Siempre quieren ser líderes y obreros y ganar reputación y estatus. Aunque todos dicen que creen y siguen a Dios y que renuncian y se esfuerzan por Dios, cumplen con sus deberes para ganar fama, intereses y estatus y siempre tienen planes personales. No son obedientes ni leales a Dios. Actúan arbitrariamente sin reflexionar en absoluto sobre sí mismos. Y así se han convertido en malhechores. Dios odia a tales malhechores y no los salva. Amén. La palabra de Dios conmovió mi corazón. Los que Dios dice que hacen el mal no son incrédulos. Son gente que cree en Dios. Siguen a Dios, se gastan por Él, predican el Evangelio, trabajan y sufren dificultades. Pero cumplen su deber por su propio prestigio y estatus, para ser admirados por otros o para ganar recompensas y coronas. No pueden ser leales a Dios ni practicar la verdad y obedecerle. El Señor Jesús dijo, Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Amén. Llevaba dos años creyendo en Dios. Dejé mis estudios para cumplir mi deber. Sufrí y pagué un precio. Pero mi intención no era satisfacer a Dios. Quería ser la mejor en la iglesia, para que mis hermanos y la líder me tuvieran en alta estima, y me esforcé mucho para que me notaran. Todo lo que hacía era para satisfacer mi deseo, y vivía según mi carácter satánico corrupto. Mis acciones no eran buenas, eran malvadas. Cumplía mi deber con esta intención incorrecta que Dios solo podía detestar, y si continuaba así, acabaría siendo castigada. Porque Dios no aprueba esta fe. Dios diría, Apártate de mí, no te conozco. Cuando lo reconocí, tuve mucho miedo. Quería arrepentirme y ya no tener celos de los demás. Así que oré a Dios y le pedí su guía. Más adelante, encontré el valor para sincerarme con la líder superior. En vez de acusarme, la líder compartió su experiencia para ayudarme. Gracias a Dios. Y también me envió un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, Ser líder de la iglesia no es solo aprender a usar la verdad para resolver los problemas, sino también descubrir y cultivar a la gente de talento, a quienes de ninguna manera debes envidiar ni reprimir. Practicar de esta manera es beneficioso para la obra de la iglesia. Si puedes formar a algunos buscadores de la verdad para que cooperen bien contigo en toda la labor que realizas, y, al final, todos vosotros tenéis testimonios basados en la experiencia, serás un líder cualificado. Si llegáis a ser capaces de actuar en todas las cosas según los principios, entonces estaréis viviendo a la altura de vuestra lealtad. Si realmente puedes ser considerado con la voluntad de Dios, entonces podrás tratar a otras personas de manera justa. Si recomiendas a una buena persona y dejas que reciba formación y cumpla un deber, con lo que la casa de Dios gana a sí una persona talentosa, entonces, ¿no será más sencillo tu trabajo? ¿No habrás estado entonces a la altura de tu lealtad en este deber? ¿Se trata de una buena obra ante Dios? Es el mínimo de conciencia y sentido que debe poseer un líder. Aquellas que son capaces de poner en práctica la verdad, pueden aceptar el escrutinio de Dios cuando hacen las cosas. Si solo haces las cosas para que otros las vean y siempre quieres ganarte los elogios y la admiración de los demás, ¿pero no aceptas el escrutinio de Dios? ¿Sigue estando Dios en tu corazón? Estas personas no tienen reverencia hacia Dios. No hagas siempre las cosas para tu propio beneficio y no consideres constantemente tus propios intereses. No consideres los intereses humanos ni tengas en cuenta tu propio orgullo, reputación o estatus. Primero debes tener en cuenta los intereses de la casa de Dios y hacer de ellos tu principal prioridad. Debes ser considerado con la voluntad de Dios y empezar por contemplar si has sido impuro o no en el cumplimiento de tu deber. Si has sido leal, has cumplido con tus responsabilidades y lo has dado todo. Y si has pensado de todo corazón en tu deber y en la obra de la iglesia, debes meditar sobre estas cosas. Piensa en ellas con frecuencia y dilucídalas y te será más fácil cumplir bien con el deber. Si tu calibre es bajo, si tu experiencia es superficial o si no eres experto en tu ocupación profesional, puede haber algunos errores o deficiencias en tu obra y los resultados pueden no ser muy buenos, pero habrás hecho todo lo posible. En todo lo que haces, no satisfaces tus propios deseos egoístas ni preferencias. Por el contrario, prestas constantemente atención a la obra de la iglesia y los intereses de la casa de Dios. Aunque puede que no cumplas bien con tu deber, se ha rectificado tu corazón. Si además puedes buscar la verdad para resolver los problemas con tu deber, entonces éste estará a la altura y podrás entrar en la realidad de la verdad. Eso es dar testimonio. Amén. La palabra de Dios declara los principios de práctica. Lo que más importa es considerar los intereses de la iglesia y anteponer su obra. Si tienes la actitud correcta, es más fácil cumplir tu deber. Sí. Sí. También me di cuenta de que creemos en Dios y lo seguimos. No seguimos a una persona. Así que debemos considerar la voluntad de Dios en todo y no lo que piensen los demás. Cierto. Si quería satisfacer a Dios y ser una líder apta, tenía que abandonar el estatus y los intereses y encontrar a recién llegados con talento para que comenzaran su deber y acumularan buenas acciones. Solo así cumpliría mi deber. Cierto. Dios es justo con cada uno de nosotros. Dios no mira nuestro calibre ni nuestro estatus. Él mira si practicamos la verdad. Si trabajaba según los requisitos de Dios y los principios de la verdad y consideraba cómo trabajar para beneficiar la obra de la iglesia, aunque mi calibre fuera pobre, Dios me guiaría para que cumpliera mi deber. Sí. Tras entender Su voluntad, oré a Dios para arrepentirme y dije que abandonaría la carne y cumpliría mi deber. Gracias a Dios. Más adelante, a medida que aceptábamos más recién llegados, la líder me pidió que formara más personal de riego. Comencé a preocuparme de nuevo de que los recién llegados a los que regaba ocupasen mi lugar, y entonces la líder dejase de cultivarme. Cuando pensé de esta manera, me di cuenta de que debía dejar de considerar mi imagen y estatus, debía considerar los intereses de la iglesia. Cierto. Oré a Dios y recordé Sus palabras. Ajá. Ser líder de la iglesia no es solo resolver problemas usando la verdad, sino también descubrir y cultivar a la gente de talento, a quienes de ninguna manera debes envidiar ni reprimir. Esto es beneficioso para la obra de la iglesia. Si puedes formar a algunos que busquen la verdad para que cooperen bien contigo en toda tu labor, y al final todos tenéis testimonios, serás un líder cualificado. Si llegáis a ser capaces de actuar según los principios en todo, estaréis siendo leales. Amén. Como líder de la iglesia, debo formar a recién llegados para que cumplan su deber, y cumplir con el deber es la responsabilidad de todo creyente en Dios. Si solo unas pocas personas colaboran, es como un carro que no tiene ruedas, y la obra de la iglesia se demora. Exactamente. Si yo no los formaba, con tantas personas que aceptaban la obra de Dios, no podrían ser regadas a tiempo. Su entrada en la vida sufriría, y la obra de la iglesia se vería afectada. Sí. Luego escogí a cuatro recién llegados que comprendían todo bien. Ajá. Los formé para ser líderes de grupo, y los dejé aturnarse para celebrar reuniones. También les recordé y ayudé a regar a otros. Al cooperar con todos ellos, tuve más tiempo de centrarme en el trabajo general, y la eficacia de nuestro trabajo mejoró poco a poco. Gracias a Dios. Estaba muy contenta de ver que los recién llegados progresaban y cumplían su deber. Yo estaba más tranquila y entendí más las palabras de Dios. Ajá. Dios dice, Si recomiendas a una buena persona gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Gracias!